Continúo con este juego, continúo con el Little Hope Me está gustando mucho, la verdad El ambiente me está gustando mucho Tan tétrico, tan rollo Me recuerda al Silent Hill, al Alan Wake Hasta el momento me está gustando mucho Bueno, y sin más voy a continuar Objetivo actual, busca ayuda en el pueblo Quédate junto al resto Ahora juego con este personaje Ángela se llama, ¿no? Bueno, pues otro edificio nuevo Pudiera por aquí Ahí hay algo para coger Presafio En las tres presagios que he encontrado hasta el momento Sale el revolver Pues lo vamos a hacer No me asusta Desde ahí veremos mejor Ya no debería quedar mucho para llegar al pueblo Pueblos fantasma del noreste Little Hope, el pueblo que ha vuelto a la naturaleza La eterna imagen del pueblo fantasma en el imaginario popular Es la de una gabaña en mitad del árido desierto rodeada de plantas rodadoras Pero los pueblos fantasma existen incluso en el fondoso noroeste de Estados Unidos Enterrados en bosques y abandonados a la naturaleza Hay muchos motivos por los que un pueblo se vuelve fantasma Pero que siempre tiene que ver con la economía Quizá el pueblo florecía con la explotación forestal, la minería o la industria Pero cuando los trabajos desaparecen la gente también Little Hope, un lugar de poca esperanza Es un ejemplo de ello Una comunidad centrada en una fábrica textil Que desapareció cuando las importaciones baratas saturaron el mercado Tras muchos intentos de salvar la fábrica Llegó el cierre y le siguió un éxodo masivo La escuela y la iglesia cerraron poco después y solo quedaron ruinas Tesoros ocultos Little Hope es un pueblo abandonado Pero los bosques que los rodean atraen a los aficionados a los deportes extremos Las cuevas de la garganta de Hope resultan ideales para la escalada en hielo Pero sus abranchas son muy peligrosas Visita recomendadas Arquitectos de... En el episodio de esta semana de Kate Wilder Desenmascara al asesino del Zodíaco Pero podrá destapar nuevos hechos sobre el famoso asesino Con su crudo estilo de investigación Vale la pena verlo por las maravillosas vistas de San Francisco desde el Golden Gate ¿Cómo estás? No lo sé ¿Qué crees que nos ha pasado antes? Los drogues son mal Estamos en peligro No tiene sentido Siento que estamos en peligro Siento que estamos en peligro Aquí ocurre algo muy raro Ya te digo ¿Qué hay ahí? Tenemos la salida Encontraremos la salida Lo sé Eso espero Gracias por preocuparte Hola parece que no lo han visto, al GOLUM ese que... al GOLUM ese en bañador ¿Hay algo aquí? no aquí sí La Sociedad Histórica de Little Hope presenta a la bruja de Edmonton una obra de W.M. Rowley interpretada con vestimentas históricas en la escuela secundaria de Little Hope sábado 17 de abril pero no dice el año ¿Estará relacionado con lo que vimos? Ah... va a ser que... bueno, podría ser Podría ser, pero... pero no lo parecía No sé qué es peor Los fantasmas o... un pueblo lleno de frikis de la historia Pero no lo parecía achataba Chau! Chau! No se podía Ahí hay un edificio pero no puedo hacer nada Por ahí detrás tampoco había camino No Un trastorno ¡Hay algo delante! Me parece que el puente se va a bloquear o algo así ¡Eh! ¡Espera! ¡Para! No, no, mejor que no va, que siga corriendo Esto es lo que pasa en las pelis de miedo ¿Qué coño hacemos? Yo me encargo Quedaos aquí El primer móvil Un puño Ten cuidado Ten mucho cuidado ¡Eh! ¡Profesor! ¡Mierda! Es como lo que nos pasó ¿Estará bien el profesor? Bien jodido Nada de héroe y ciegas Sabe lo que hace No es momento de ir de héroe Eso es duro Es un riesgo para él ¿Qué es esto? Ah Ha sido un error Debería haber ido con John Decidió ir solo No te castigues así ¿Estará bien? No lo sé No tengo claro Si quería hacernos daño o no Espero que esté bien Esto me da mala espina ¿Estás bien? Me había perdido La niebla es muy densa No te veía ¿Viste a la niña? Te vi a ti Antes Pues me extraña Porque yo a ti no Tu ropa era diferente Y hablabas con acento raro Parecías una actriz Vestida de época Pues sería otra persona Te doy clase Te conozco Conozco tu cara No sé a quién viste Pero no era yo ¡Para ya! ¡Me estás asustando! Esto se acabó Parece que la niebla Solo nos deja ir al centro Del pueblo La niebla decide ¿A dónde vamos? Una mierda Voy por otro lado ¿No veis películas de miedo? No podemos separarnos Esas pelis son tontas Y me voy a ir sin ti Quizá no sea buena idea Dividirnos, Taylor Ni muerta Voy por ahí Estoy con John Yo es que creo que es mala Y es mala idea Ir a un poco Estoy con Taylor ¿En serio? ¿Quieres ir con ella? ¿Qué es? Mala idea Muy mala Me voy con Taylor No creo que debas irte por ahí Tú sola Dos equipos tendrán más posibilidades De encontrar la salida ¿No? Supongo que sí Si la niebla os deja pasar Y encontráis ayuda Decídiles que vengan a por nosotros Estamos solos Has elegido el equipo ganador Has elegido el equipo ganador Hombre, la verdad es que No es buena idea ir al pueblo No me deja ir No es buena idea ir al pueblo Pero tampoco parece que haya otra opción Aunque bueno Estos al final se han ido por otra Pues nada Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, mierda ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¿Está todo bien? Sí, debería estar bien Ah Debe haber una forma más fácil De volver a subir Vámonos ya Ese símbolo Eso de... Voy a mirar el rumbo Vale Me ha descolocado Me ha descolocado la mierda Del icono Del tío corriendo No sabía si tenía que Ir a su un parque Simplemente pulsar el botón ¿Puedes explicar lo que hemos visto? No tiene sentido Sí sé que hubo Juicios por brujería En Little Hope Y en Salem ¿Y ahora qué? ¿Estás bien? ¿Dónde estarán los demás ahora? Siento que es culpa mía Que nos separásemos Me siento responsable De todos Estáis A mi cargo ¿Cómo manejarías tú La situación? No te preocupes tanto Por lo que haces Debes Velar por todos Dios Me preocupo por vosotros Y así me lo agradecéis Como los demás Como los demás Lo siento John Sé que estás bajo presión Está bien Gracias Vale Aquí estará el revuelvo Que mariguita del día Mierda Para el abismo Que marém No te preocupes Magia Morna y Rituales Es la guía definitiva sobre la magia en la era New Age frente a la magia para prestigitadores Este libro es escrito para que los practicantes accionen sus conocimientos y su arte examina en detalle todos los aspectos de la magia moderna y ofrece a los selectores una variada selección de rituales para practicar Maldiciones New Age Creas o no en las consecuencias del karma se deben tener en cuenta ciertas consideraciones éticas relativas a la magia como las maldiciones o los embrujos Realmente estos tienen mayores implicaciones que otros problemas éticos como lanzar un conjuro de amor sobre otra persona Algunos caminos lo prohíben por completo mientras que otros lo permiten únicamente en defensa propia No obstante hay varias cuestiones que el practicante debe preguntarse antes de lanzar un hechizo dañino Te recreas demasiado en los resultados deseados Es posible que experimentes sentimientos de decepción y depresión si el resultado no es el que esperabas Estás conjurando esta magia en tu propio beneficio Las emociones como la avaricia o la envidia pueden interferir en el proceso Se dice que si no soltas una granada al final te acabará explotando Lo mismo se aplica a la hora de trabajar con la magia dañina Aunque no creas en la regla de tres Siempre es mejor teñirse la regla de oro de Rudolf Steiner Si intentas dar un paso hacia el conocimiento de las verdades ocultas Dates pasos hacia el perfeccionamiento de tu carácter ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? 1904 Ilustración, mechón de pelo El pelo de una persona que puede utilizar de muchas maneras en la magia Desde hechizos de amor hasta maldiciones Al mezclarlo con azufre y enterarlo puede dañar al sujeto en cuestión Vale, hay alguna otra página Sol y luna El sol y la luna son importantes para el mago practicante El sol representa la muerte y al renacer de un dios Cuyo ciclo vital está marcado por la rueda anual El sol nace en el solsticio de invierno Madura en primavera Florece en el solsticio de verano Y decae en el otoño E invierno antes de no nacer Da vida, contribuye al crecimiento de la naturaleza Que nos alimenta y nos da calor La luna representa a la diosa divina Reina del cielo Es la guardiana de los misterios La que gobierna los poderes hígos y los reinos invisibles La luna se identifica con el ciclo menstrual Sus fases son aspectos de la diosa triple Así que la luna creciente representa a la doncia La luna llena a la madre encinta Y la luna nueva a la anciana El sol y la luna representan el equilibrio cósmico de las fuerzas universales masculinas y femeninas Alrededor de estos símbolos giran muchos misterios de la existencia humana Como el amor, la pasión, la fertilidad, la muerte y el renacimiento Además del más allá Inspiran al mago moderno Los saquelares huicanos tradicionales honran a la diosa En los esbatos En luna llena Mientras que las tradiciones gruídicas Celebran el solsticio solar y los equinoccios Sol y luna Estos amuletos mágicos representan lo masculino y lo femenino Los amantes cósmicos ofrecen buena suerte, protección y fertilidad para las parejas Y no hay nada No hay nada Que se olvida No hay nada Termin murders которое no hay nada No hay nada Tampungo D sulphuran Ajusta el jolipo. Igual no debería cogerla, pero bueno. Igual no debería haberla cogido. En el anterior los supuestos monstruos eran, a veces eran compañeros y eso, con lo cual aquí si dispara a un tío que parece un monstruo y resulta que es uno de estos, me lo cargaré, pero bueno. Prefiero pillar la pistola por si acaso, por si las moscas. No hay nada más, ¿no? Vale. ¿Qué hace de lugar? ¿Es este? ¿Por dónde mierda he venido? ¿Por aquí? Creo que sí, ¿no? Sí, he tenido que venir. Sí, ahí está el tocón ese. Ahí no hay nada, por cierto, qué rama. No, mierda. Y la otra ha desaparecido, por cierto. Profesor. Ahí está. Por fin. Menuda locura. Siento haberme largado así. Perdona, estoy que salto. Gracias por venir a por mí. ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, mejor que se cambie un poquito porque... No era nada, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Pero qué soy? ¿Un puto crío? Pues sí. Porque vamos, ha salido corriendo como una mariposa. Nos ha tocado el gordo. Quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus. Busca algo para romperlo de un golpe. Tu cabeza. Manteneros juntos. Juntos busca ayuda en el pueblo. Te voy a romper eso, ¿no? Vale, ¿por dónde he venido? Creo que por aquí, ¿no? No se supone. Sí. No. Y en la puerta. Ah, vale. Esa es la piedra con la que abriré eso. Pero antes de pasar de zona, quiero mirarlo todo bien. Ah, no, han venido por aquí, ¿no? Esta es la puerta. Presagio. Piedras. Bueno, pues ahora sí que voy a cambiar de zona. Dame. Ya lo hago yo. Vale. Yo puedo. Vale. Si quieres. Cualquiera podría. No cualquiera. ¿Romper una ventana a esta distancia? Cualquiera puede hacerlo. Si te puede la presión, deja que lo haga otro. No me puede nada. Como veas. ¿Te quieres callar? ¡Strike! Derechito a las grandes ligas. ¿Crees que un novato lanzaría así? Parece seguro. Chupado. Y ahora me da la vuelta, ¿no? Sí, lo sabe. Yo creo que estos van a acabar igualmente en el fondo. ¿Crees que la mujer se parecía a Angela? No sé qué fue lo que vio Johnny. No pienso quedarme a averiguarlo. Sí, había una... Estaba la niña ahí. ¿Y ese ruido? No será nada. Normal que no se vendiera. ¿Quién querría una casa aquí? El de viernes 13. El Jason Borjil, por ejemplo. O Freddy Krueger. O Michael Mayer. O yo mismo. Sí, a decir verdad. Ahí hay algo para ver. Pero me va a dar la vuelta. Qué maldice. Pues ahí hay algo para ver. Pero no me va a acercarme. Nada, me va a dar la vuelta todo el rato. Vuelva, va. ¿Por qué cerrarían el colegio? Olvídalo. Aunque consigas cruzar, no pienso ir contigo. Va por las dos. Nunca me gustó el colegio. Vámonos. Parece que no hay salida. Creo que he metido la pata. Vale. Da igual. Vinimos porque quisimos. Habrá otra salida. Bueno, y ahora sí que puedo leer el cartel ese. Sigue a la niña. Mala idea es esa. Puno de Little Hope, 1692. Little Hope Bridge. Puente Little Hope. Bueno, pues ese es el puente. Estoy en pleno polo ya. Voy a caminar. Vale. Pues menos mal que no quería ir al pueblo. Es lo del sol y la luna. Masculino y femenino. Y no hay nada más. Pues menos mal que no quería ir al特és. Fuerzo. Gracias. ¿Qué es eso? La niña y el bicho ese chungo. Y no puedo cogerlo ni oscar nada más. Por ahí va a ser que no vas. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Quién eres? Niña psicópata. ¿Qué haces aquí? Aquí está ocurriendo algo muy raro. ¿A quién le están matando ahora mismo? ¿Es la misma niña que viste con Andrew? Lleva otra ropa. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Dime que esto no es real. Valencia, o me atraparán. ¿De qué hablas? ¡Marchar! ¡O me encontrará! ¿No? Está aquí la niña psicópata. Está aquí. Muéstrate, Mary. Sé muy bien que estás ahí. Por favor, soltadme. Te dejaré ir si prometes no revelar nuestro secreto. Basta de juegos pueriles. Me mostrarás respeto y te quedarás callada. ¡No! Vale. ¡Suéltala ya! Sí, vaya. ¿Qué magia es esta? Se me han herado los huesos. No he hecho nada. Amy es la bruja. Ella conspira con el maligno. La vi en el bosque rodeada de espíritus. Soy inocente. Hallaré la verdad, sea como sea. Ven conmigo, niña. Muchas gracias. Silencio, niña. ¿Puedo saber qué ha pasado? La niña del sacerdote es la misma que vi con Andrew. Debe de haber una conexión. Tienes razón. No. No lo vi yo. Debemos alejarnos ya mismo. De acuerdo. Vamos. Gracias. 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 Me alegra que estés Saldremos de esta ¿Vale? Puede que haya alguien Quizá nos ayuden Vamos ¿Necesitas ayuda? ¿Vale? 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 Te ayudo Para que esto salga del pueblo No hay nada Pues me está destrozando los zapatos ¿A algún sitio irá? No sé Apenas es un camino No hay nada Gracias. ¿Es un supermercado o algo así? Busca cómo atravesar la tienda. Detengamos el cerebro de la fábrica. Ravenel. La puerta imagino que estará cerrada y que puedo ir por ahí, pero antes lo voy a examinar todo bien. Mira, esto también parece que me puedo subir ahí, ¿no? Uy. Qué mía que había quedado ahí enganchado. Un madero. Por aquí, mira esto. Esperanza para Little Hope. Los Carver quieren cerrar la fábrica y vender la tierra. Desarrollo daría como resultado y sería devastador para la comunidad. El sindicato ha presentado una oferta para salvar la fábrica y nuestro pueblo. Firma nuestra petición para convencer a la familia Carver de aceptar la oferta del sindicato y dar marcha atrás en su decisión. Se edita más información al personal de correos o del ayuntamiento. Ciudadanos de Little Hope y Tlua Local 618. Bueno, lo he ignorado. Bueno. Bueno, lo he ignorado. Un corto de alambre. ¿Crees que cabes? Yo sí, pero tú no creo. Bah, iré por otro lado. Bueno, entonces ahora la puerta estará cerrada. Bueno, no sé, solo el cien por cien. A ver, se supone que será acercar esto a la escalera para poder subir, digo yo. O pasar a alguien por aquí. Bueno, voy a... se supone que tiene que ser eso, porque subirse aquí no será, ¿no? Ah, sí, sí. Eso está abierto. Entonces se supone que hay dos opciones. O por aquí paso ahí y abro eso. Pues subo por aquí, ¿no? Yo creo que es abrir esto, porque... Así les puedo abrir yo la puerta. Sin embargo, si subo por aquí, va a saber qué recorrido tengo que hacer. Bueno, pues nada. ¿Pero qué haces? Échame una mano. ¿En serio? Es lo que hay. Si no queda otra... Además, así pueden pasar en principio, ahora pueden pasar los tres. Sin embargo, por aquí entiendo que solo él o levantaría a alguien o algo así. Tienen nada más, ¿no? Vale, pues lo vamos por aquí. A ver si puedo abrir esto. ¿En serio? ¿Piensas entrar? Vale. Entraré y miraré. Si está todo bien, te abro la puerta. No me gusta la idea de quedarme aquí sola. No pasa nada. Estás con Ángela. No te entretengas demasiado ahí dentro. Dame tu móvil. ¿Para qué? Por la luz. No se ve. Date prisa. ¡Oh, qué jica esa! Ya estoy. ¿Es seguro? ¿Verdad que no vas a ser seguro? Parece. Déjame rascarte los huevos y abre la puerta de una vez. Sí, voy a abrir ya mismo por la mano. ¡Taylor, no se abre! Vale. Vamos a buscar otra entrada. Busca como te voy a desarrollar tiendas. Bueno, de hecho, mi opción de venir por aquí era poder abrir más rápido la puerta y no me dejan. Pero bueno. Vale. Vale. ¿Te ha cogido una linterna o algo? ¡Hola! ¿Hay alguien? No puedo pasar. Hay tablas en la ventana. Vale. ¿Y cómo has llegado aquí? Went around the side. ¿Cómo va? Tengo compañía. Todos estos roedores. Calma. Han comido bien. Ve a la entrada. Te espero ahí. ¿Quieres darte prisa? Nos gustaría largarnos. Claro. No sé si están llamando ellas a la puerta. No sé si están llamando ellas a la puerta. Papá número uno, papá. Tía de ver o papá. Vale. Ahí hay algo, ¿no? También. Sí. Joder. Ni una sale bien. Y por ahí viene nada, ¿no? No. Relájate. Ya voy. ¿Cómo que son ellas? Va a ser que no. No quiero abrir la puerta. No quiero abrir la puerta porque va a morir este personaje. Pero bueno, no tengo otra opción. Se comparece. Ángela. ¿Qué coño? La puerta está cerrada. ¿Qué te sucede? Dime. ¿Qué pasa? Pronto vendrán a por mí. Cálmate, mujer. ¿Quién viene a por ti? Hablan sobre mí. Acusaciones. ¿Y de qué, naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás, que practico brujería. Eso no tiene fundamento. ¿Quién lo dice? No, paredo del brujería. Está al tanto de los rumores sobre mí. Abra la puerta. No dejes que me lleven, esposo. Debo arrestar a tu esposa, Joseph. Por orden judicial. Mi mujer es inocente. La han visto hablando la lengua de Satan. ¿Quién acusa a mi esposa? Mary. Y una niña condena a mi esposa. Te entregarás al alguacil, si sabes lo que te conviene. Yo la acompañaré. No la dejaré sola. Así no habrás de ayudarla. Ten fe en la justicia. No temas. Hallaré pronto una solución. ¿Dónde coño estabas? ¿Pareces asustado? ¿Qué pasa? ¿Has visto algo, no? Te tuviera un día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, vale. No, no te lo vas a creer. Pero, vi a dos personas. Igual es el profesor. Y a Angela. John la ha visto y tú también. ¿Quién es esta mujer que se me parece? Joder. Creía que el profesor nos quería tomar el pelo con lo de la gemela de Angela. Parece que no. Vale. Pues... Arrestaron a la otra Angela. La acusaban de brujería. La niñita chunga. Vendió a Amy al cura. Y por eso la arrestaron. Esto es ridículo. Las brujas no existen ni existieron. ¿Quién acusaría a alguien de una mierda así? Esa mujer, Amy... Está metida en un lío. La hemos jodido bien. En vez de salir de este puto lugar, estamos de vuelta en mitad del pueblo. ¿Qué opinas? Vale. Vamos a ser un poquito optimistas. Echemos un ojo. Echemos un ojo. A ver qué hay. Ya lo ves. Saldremos de Little Hope mientras los demás siguen partidos en el bosque. ¿Pasa algo? Sí. Aquí hay algo que me resulta familiar. Estas comisarías son todas iguales. Tiene que haber un teléfono por aquí. Gracias.